Y aquí nos encontramos en el tope de la pirámide más alta de esta zona, que es la pirámide de la cruz. Por cierto, la cruz ya no se encuentra. Estaba en este lugar, estaba la cruz. Y a lo lejos vemos lo que es la costa Esmeralda, probablemente muchos no conozcan el nombre de esto. Y también tiene otro nombre, que es la Riviera Yucateca. Podemos ver la zona turística, los hoteles a lo lejos. Ahí está la costa Esmeralda o la Riviera Yucateca. Aquí podemos ver la perfección. Algunas estructuras son completamente cuadradas o escalonadas con ángulos rectos y otras son con ángulos redondeados. Aquí podemos observar casi a la perfección el corte de las piedras. Es una maravilla de técnica la que utilizaban los mayas. Es por eso que hay muchas personas que en realidad, cuando ignoran la inteligencia y el avance de esta cultura milenaria, dicen que probablemente fueron hechas por civilizaciones alienígenas con rayo láser. Ok, pero es claro que esta cultura fue muy avanzada para la época. Pues nosotros, los mayas, introdujimos el cero y el calendario tan preciso que hasta la fecha se maneja.